... ... ... ¿Qué te parece Atlanta? Bien, no me termina de convencer la creación de fútbol. Me parece que le está faltando alguien que genere más fútbol. Me parece... ¿Qué te parece el acercamiento de los...? No, no me preocupa. ¿No te preocupa? No, no solo dependemos de nosotros, no de ellos, Armando. Bueno, ¿optimista? Sí, sí. Hoy vamos a ganar. Bueno. No sé por cuánto, pero vamos a ganar. Gracias, le digo. Gracias. ¿Cómo te llamás? Mirá lo que yo le digo. ¿Cómo te llamás? Qué huevo. ¿Cómo te llamás? Me ruego. Bueno, vos decime con la cabeza. ¿Vos sos de Atlanta? ¿Sí? ¿Querés que gane Atlanta? ¿Hoy es tu cumpleaños? ¿Vas a apagar la velita? ¿Cuántos años cumplís? Haceme con los deditos. Con los deditos, haceme. ¿Vonsa? Hacéle sí con los dedos. Así, a ver. Bueno, tres años, ¿no? Tres años, así le hacía. Hoy cumple tres años. De acá está el abuelo. Sí. Sí, escuchame, limpiás acá, tenés sucio ahí. No, la baba que tenías de ver el nieto. Ah, el nieto. Chau, hasta luego. Hasta luego. Y vos sos la mamá, te felicito. Gracias. ¿Qué opinas de Atlanta? ¿Qué es lo más? ¿Estás preocupada por lo que... por la manera que se perdió un punto? No, tranquila. Porque sé que estamos punteros. ¿Optimista? Sí. Bueno, ¿cómo te llamás? Valentina. ¿Te dijeron que sos hermosa? Gracias. Bueno, chau. Chau. Bien, ¿cómo está el ánimo para hoy? Y hoy tenemos que ganar, sí o sí. Hoy gana. 2-0. ¿Te asusta Atlanta de los puntos que perdió? Y perdió, por lo menos tendría que tener tres puntos más, pero... Como los demás pierden también, pero ya ahora no. Estos últimos partidos, antes de quedar libres, tiene que ganar los dos. Bueno, suerte, ¿no? Bueno, suerte, esperemos que termine bien la tarde. ¿Cómo te llamás? Marcelo. Bueno, chau, gracias. Si vos estás muy atento. Nos vas a putear al arqueo visitante, ¿no? Sí. ¿Ah, lo estás puteando? En realidad no, todavía no. Bueno, escuchame, ¿qué pensás de Atlanta? Tenemos que ganar este partido, así quedamos como único puntero. Bueno, estamos como único puntero. Sí, así, pero en realidad tenemos que ganar este partido para... Así no lo persigue nadie. Perfecto. Bueno, así que, ¿tenemos fe? Sí. Bueno. Tenemos fe en los jugadores que pueden ganar. ¿Cómo te llamás? Yo me llamo Tomás. Bueno, listo, gracias. No putees tanto al arqueo, ¿eh? Ah, salió. ¿Te podés mandar una puteadita ahora, sí? Dale, ahí está. Dale, dale, una puteada fuerte. Dale, puto. No, decíle, dale, animal. Dale, se queda. ¡Tirate, animal, dale! ¡Tome como el pan! Dale. Listo, chao. Bueno, él es mi ahijado, se llama Franco. Nació el mismo día que mi papá, que era Elías Yacondi, que es masajista de Atlanta. Y vinimos a debutar en la cancha de Atlanta. Así que hoy ganamos seguro. ¿No tenés... ¿No tenés... ¿No tenés ahijado, eh? ¿Viste qué muñeco? Sí, yo... ¿Cómo se llama un muñeco? Muñeco, decís, vos te llamás. Franco. ¿Cómo? Franco. Pero vos no sos de Atlanta. La verdad, ¿eh? Vos sos de River. Sí, viste que sabe que no soy de River. Pero no importa, Atlanta lo tiene en el corazón porque la madrina es de Atlanta. Claro, pero él tiene cara de millonario, por eso. Bueno, suerte para hoy, ¿eh? Gracias, Armando. Che, decime, cuando jugó River Atlanta, ¿quién querías que gane? La verdad, ¿eh? No, me da igual. No, sos mentirosa, sos mentirosa. Vos querías que gane River. Chau. Chau, gracias, Armando. ¿Cómo es tu nombre? No soy bola. ¿Tu nombre? ¿Cómo es? Dale, nada más que eso. Dale, favorita, puto. ¡Cúisa, puto! ¡Bien, jubilado! ¡Puto, puto! ¡Fracasado! ¡Cayate, abrazo! ¡Biejo puto! ¡Biejo puto! ¡Fracasado de mierda! ¡Eh, viejo puto! ¡Venid, hablá, boludo! ¿Dónde me querés esperar, boludo? ¡Gracias! 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 ¡Aplausos al Pollo! ¡Gracias! 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 Últimamente te estás convirtiendo en uno de los mejores jugadores del equipo, ¿eh? No, no, el equipo está muy bien, así que... No, 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 pero ahí la rompiste, ¿eh? No, son partidos, así que bueno, nada. Contento porque seguimos arriba y cada vez falta menos. Y sobre todo porque ponés mucho huevo, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo, negro, suerte, ¿eh? Bueno, el héroe de la tarde. Decime, ese gol, ¿de dónde lo sacaste? ¿Tú sabes el segundo gol? ¿El segundo? Nada. Fue el segundo palo y el chenito me metió una buena asistencia, así que... Nos encontramos bien y pude hacerle el gol, así que contento. Bueno, negro, por favor, lo mejor que tiene Atlanta, lejos, ¿eh? Lo mejor que tiene Atlanta linchada. Y... Estamos contentos que nos sigan alentando. Y lo que le dije a Palis, si están metiendo huevo. Sí, sí, estamos bien. Esperemos que llegamos al objetivo, ¿no? Así que bueno. Y vos algo para Tito desde Málaga que me dijiste vos que siempre están siguiendo a Atlanta, así que... Te mandamos saludos también desde acá. ¿Le dedicás el gol? El próximo. Dale. El próximo se le cae. Bueno, un abrazo, negro, ¿eh? Bueno, Lucas. Partido difícil hoy, ¿eh? Sí, la verdad, sabíamos que iba a ser difícil. Lo tomamos como una final y bueno, gracias a Dios se pudo donar. Pero bueno, sufrimos más de la cuenta, pero bueno, la verdad que quedaron los tres puntos acá y seguimos contentos. Bueno, ¿cómo lo ves con Central Córdoba? Bien. No sabemos cuándo jugamos, si es una semana larga o no, hay que descansar. Pero también, de visitante también se nos hacen los partidos complicados. Pero bueno, vamos a luchar para poder llegar bien de la manera que nosotros queremos. ¿Cómo andas tu embarazo? Bien, gracias a Dios, bien. Ahora, una semana tenemos la ecografía para hacer el sexo, así que la verdad bastante bien. Un saludo para Tito, que lo está mirando allá de Málaga. Nada, un saludo acá a todos los chicos del plantel y bueno, desearles suerte y que siga apoyando. Bueno, gracias, Lucas. No, gracias a vos. Y estás viviendo uno de los mejores periodos de la vida, ¿eh? La verdad que sí, gracias. Estás dando vida, ¿eh? Gracias, veo que sí. Tenés que escribir un libro ahora nada más. Sí, ojalá, no, pero falta, falta. Bueno, un abrazo, negro. Gracias. Chau, chau.